Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, algo están planeando los demócratas con relación a Cuba. Algo están planeando, no sabemos aún qué, pero hay como un tema bien raro allí de lo que están haciendo Joe Biden y su combo con relación a Cuba. Dice la noticia que un giro repentino de la administración de Biden en donde están evaluando un método para que los cubanos puedan recibir dinero. ¿Estará comprando conciencias? ¿Estará este señor Joe Biden comprando votos para las próximas elecciones? Vamos a ver qué dice la noticia. Un alto funcionario de la administración de Joe Biden dijo al diario Miami Herald, ustedes saben que es uno de los diarios más importantes de la Florida, que el gobierno sigue buscando una manera para que los familiares de los cubanos que están viviendo en los Estados Unidos puedan enviarle dinero a sus seres queridos sin que el régimen cubano, ahora sí lo tratan de régimen, interfiera. Además de considerar aumentar el personal diplomático en la embajada americana en la Habana. Es decir, quieren que la gente pueda enviarle dinero a sus familiares a Cuba sin que el gobierno cubano les quite taxes o les quite impuestos o les quite inclusive les decomise estos dineros. Ustedes saben que hay ciertas restricciones por parte del gobierno cubano para el envío de dinero desde, o para la llegada a Cuba de dinero desde el exterior. En un gero repentino de lo que fue la respuesta inicial de la administración Biden, que dijo que las protestas eran por la mala respuesta a la pandemia del régimen comunista cubano, el alto funcionario declaró al diario Nuevo Herald. Es decir, Joe Biden no creía, aún no creía, que las protestas de los cubanos eran porque ya estaban cansados del comunismo y estaban cansados de lo que él mismo quiere implantar en los Estados Unidos y esto fue lo que le dijo al periódico. Bajo la dirección del presidente Biden, Estados Unidos está persiguiendo activamente medidas que apoyen al pueblo cubano y que hagan que el régimen cubano rinda cuentas. La administración formará un grupo de trabajo de envíos para identificar la manera más efectiva de hacer llegar transferencias directamente a las manos del pueblo cubano, agregó el funcionario. Además, el Departamento de Estado revisará la planificación para aumentar el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para así poder facilitar la participación diplomática, consular de la sociedad civil y una postura de seguridad adecuada. Durante la gestión de Donald Trump, se bloqueó el sistema de envío de dinero a los cubanos debido a que el régimen intercepta los fondos y nunca llegan a manos de sus destinatarios, es decir, se roban el dinero. Las sanciones impuestas a Fincimex, una entidad financiera cubana que maneja las transferencias por sus vínculos con los militares cubanos, hicieron que Western Union suspendiera sus servicios en Cuba a principios de 2020, dejando a muchos cubanoamericanos sin una forma legal de enviar dinero a sus seres queridos a la isla. Trump también bloqueó los vuelos y cruceros a Cuba, además por su estrecha relación con regímenes como el de Irán y su apoyo a la dictadura de Maduro en Venezuela, colocó a la isla dentro de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Esto es lo que está pasando, ahora sí el señor Joe Biden primero dijo que la gente estaba saliendo a protestar porque no habían controlado bien el tema de las vacunas, de las vacunas, sí, ya saben de qué enfermedad estamos hablando, del virus chino, y ahora ya se dio cuenta que el tema es un tema social y que la gente está cansada del socialismo. Como medida, quiere hacer llegar dinero a las personas, dándoselas de buena persona, de buena gente, esperando obviamente que estas mismas personas que lograron enviar dinero a sus familiares o que lograron traer a sus familiares, luego obviamente estén votando por él. Sigue quitándole todas las medidas que impuso Donald Trump, si bien es cierto que Cuba en estos momentos necesita, lo que menos necesitan es problemas económicos en la isla, necesitan internet, necesitan comida, necesitan ayudas, porque con dinero no pueden comprar nada en la isla, no hay nada que comprar en la isla, no hay cómo gastar ese dinero. Entonces, pues, imagínense en ustedes esta brillante alternativa del presidente Joe Biden. Nos vemos en el próximo video. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, comentar, darle like a la campanita y nos vemos. Chao.